Nos transformamos todos en unos llorones, ustedes llorábamos todos, pero la verdad que era un llorar lindo, era un llorar de alegría, de satisfacción, de orgullo, de orgullo de lo que ustedes transmitieron, que más allá del resultado final, el cual obviamente lo que nos lleva a estar en este estado de alegría, lo que sucedió desde el principio hasta ese momento, eso que ustedes transmitieron de haber logrado esa armonía que yo les hablaba entre los dirigentes, el capitán, los jugadores, todos los integrantes del cuerpo técnico, que tiene que ver con eso, la importancia del trabajo en equipo, la importancia del esfuerzo de cada uno puesto al servicio del conjunto. Y lo importante de la humildad, de realmente entender que es tan importante cuando somos todos partes de una gran máquina que logra ese resultado en beneficio de todos, que realmente el conjunto sea lo que privilegie sobre la individualidad. Y la verdad que fue algo mágico, algo mágico, siempre de visitante, siempre sin que nadie apueste mucho por las chances que teníamos, y ahí salió lo mejor de nosotros, que es lo que necesitamos en este momento del país, que cada uno saque lo mejor de sí mismo y lo ponga al servicio de toda la sociedad. Así que creo que fue mucho más allá del deporte lo que ustedes transmitieron y por eso es que nos sentimos todos tan contentos. Y también quiero aprovechar, lo hablábamos con el presidente actual, a recordar a un hermano de la vida que fue Arturo Grimaldi, que fue parte de este proceso y que bueno, Dios se lo llevó. Así que agradecidos de que hayan compartido este momento con todos nosotros, agradecidos realmente de que hayan estado tan orgullosos de representar a la Argentina y esperando que continúen, que a partir de esto continúen desarrollando este afecto, esta amistad que seguramente no solo va a repercutir en buenos resultados para el tenis argentino, sino para ustedes como personas. Es realmente importante creer en estos valores. Estos son los valores que te acercan a lo más importante que hay en la vida, que es ser feliz, ser feliz pensando en lo que das y no tanto en lo que recibís. Así que felicitaciones a todos. Gracias. 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 Gracias.